Si, ya vi que hay unas escaleras wey, por la parte de abajo, ahi esta arriba El de arriba esta tronado, el de arriba esta tronado Oh, me chingo la cabeza wey, me tengo que ir, me voy a matar, me voy a matar Wey me morí, me morí, la cague, la cague, la cague, la cague La cague wey, me quise, no la pensé wey, reacción No creo que tenga mucho tiempo para lootearle, pero a ver lo que pueda Ah no traigo, no traigo ese hielo bus wey, nada más traigo un Por eso del carro wey, para irnos a la verga ahorita Agarra el escudo, nada más agarra el escudo Vamos a empujar wey Vamos No mames, wey Agarra el escudo Agarra el escudo Gracias por ver el video